También se presentaron disturbios en Medellín y hay que hablar de un recorrido que hizo el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, con sus funcionarios y la policía, para evaluar principalmente en la zona conocida como la zona norte de Medellín, cuáles fueron los daños luego de estos disturbios que se presentaron en esta zona de la ciudad. Pues, mire, Vicky, el edificio de Ruta N fue sin lugar a duda el sitio más afectado en la ciudad debido a las manifestaciones y a los actos vandálicos que se presentaron ayer. Entre tanto, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, ha invitado a la comunidad a hacer un acto de rechazo ante todos estos hechos de violencia. Según las autoridades encapuchados, aprovechando las marchas en Medellín con piedras, palos e incluso con hachas, atacaron el edificio de Ruta N, dejándolos semidestruidos. Igualmente, intentaron robarse un cajero. La estación del Metroclus del Chagualo y el CAI de la Minurista también fueron atacados por algunos protestantes. Ruta N es un símbolo de la innovación, es un símbolo fuertemente de las nuevas generaciones, es un símbolo del renacer de la ciudad. Entonces, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Ante estos disturbios, el mandatario municipal anunció que realizará hoy viernes un acto de rechazo a los hechos de violencia cometidos en estas manifestaciones en la ciudad, en donde se vincularán a los estudiantes de las universidades de Antioquia y la nacional. Tengo que decirlo con mucha franqueza, esto no es pacífico, esto no es una manifestación social. Aquí hubo vandalismo, aquí hubo robo. El alcalde de Medellín también afirmó que se utilizarán todas las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables de los hechos de vandalismo y así poderlos judicializar. Vamos a avanzar porque tenemos elementos de cámaras de investigación en un análisis muy, muy concentrado con la policía judicial, con el CTI, con la fiscalía, para avanzar en la investigación y ojalá, muy seguramente, en la captura de muchos de los implicados en estos actos aquí en Ruta N. La misma tecnología del edificio, las mismas cámaras de la vigilancia tecnológica de la ciudad tienen imágenes fehacientes de lo que aquí pasó. Y por lo que ha dicho la ley de seguridad ciudadana, pues una imagen de una cámara realizando actividades criminales es como si estuviéramos cogiendo al delincuente en flagrancia. Los encapuchados también atacaron locales comerciales ubicados en la zona norte de la ciudad, destruyendo sus vidrieras y saqueándolos. Nos dañaron obviamente lo que son los equipos de sistemas, una máquina que tenemos para procesar café, nos saquearon el local, pues hubo una acción que es de bandidos. Los daños en la zona norte por las marchas, según las aseguradoras, superan los 70 millones de pesos.